El pueblo de Aruba tiene el privilegio para vivir en paz y seguridad. Durante el periodo de Semana Santa, el cuerpo policial Aruba tiene paz y seguridad y vigilancia. Háganos recordar la esencia de la temporada para nos unir. Trece paz, armonía y bondad. Tiene oro para requerir el sacrificio de nosotros como policial durante el periodo de Semana Santa. El sacrificio de nosotros como policial para el pueblo tiene un gran respeto. Lo que a mí, como alto comisario, nunca lo menosprecia. Lada es momento aquí, nos reflexiona, pide perdón y viva bon con otro. Junto de unión, nos lo sigue brinda paz y seguridad para nuestra comunidad. Mi te desea, nos conectarán y el pueblo de Aruba un feliz y dulce Pascua de Resurrección.